Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos y también muy bienvenidas a una nueva edición de la Liga de a poquito vamos llegando al final de este año 2021 y por eso también vamos llegando al final de la Liga va avanzando esta Liga Belvillense y quien también avanza es Defensores de Juventud que avanzó a las semifinales y será el material que hoy tendremos de aquí en adelante en estos cuartos de finales de la Liga Belvillense en la Divisional B Defensores de Juventud recibía a Luro en esta cancha donde en este momento estamos presentes luego de una gran victoria en condición de visitante, una victoria que había dejado muy buenas sensaciones al equipo de Pablo y Tomaso porque en un reducto en el cual siempre es complicado como es la cancha de Luro en Sintra, Defensores supo sacar un buen resultado y no solamente eso sino que se trajo de allí muy buenas noticias y buenas cosas con las cuales poder trabajar en la semana Defensores de Juventud mostró una buena cara en cancha de Luro y se trajo el resultado que le permitía jugar aquí con un poco más de comodidad con un poco más de tranquilidad Para este partido Defensores solamente iba a tener que hacer una sola variante tenía que reemplazar a El Cucho Fernández, Ismael Fernández que fue suspendido que fue expulsado en la primera parte del partido de ida en cancha de Luro y 30 de junio de Sintra Todo listo iba a estar para este encuentro Pablo y Tomaso tenían a todos los jugadores posibles a disposición y Luro y 30 de junio quizá era algo de lo que no pudimos ver en cancha de Sintra o por lo menos tenía que mostrar esa rebeldía que no pudo mostrarla en condición de local porque Luro sí tenía que venir a buscar el partido Luro tenía que buscar dos goles de diferencia porque Defensores de Juventud cuenta con la ventaja deportiva en estos cuartos de finales Tras el 2 a 1 en condición de visitante el 1 a 0 a Luro no le va a alcanzar para poder avanzar porque quedará un global de 2 a 2 y por la ventaja deportiva de la cual hacemos mención Defensores de Juventud accederá a las semifinales de esta Liga Belvillense y vamos a irnos entonces a esta primera parte entre Defensores de Juventud y Luro y 30 de junio de Sintra cuartos de finales de la Liga Belvillense en cancha de Defensores de Juventud en el Adel que es Brigata aquí comenzamos a vivir estos primeros 45 minutos y hacia la cancha de Defensores nos vamos entonces allí ya realizaba ejercicios pre-competitivos el equipo local también Luro y 30 de junio de Sintra Defensores de Juventud que llegaba a este encuentro con una sola variante obligada por la expulsión en la ida de Ismael Fernández tenía que meter mano en el equipo Pablo Di Tomaso Hola Checho, ¿cómo estás? Gracias por ese saludo Hola Checho, hola Bocha Mirá también la gente entrando a la cancha mucha gente de Defensores de Juventud que llegó a apoyar al equipo pero gran cantidad en serio aquí lo podemos ver un poquito antes de que inicie el encuentro decíamos recién una variante obligada por la expulsión de Ismael Fernández quien ingresó en su lugar fue Santiago Borosito y acompañó Facundo Suárez en el ataque la barra de Defensores, la hinchada de Defensores que ya estaba presente en el estadio, en la cancha y a la cancha también los árbitros el árbitro del encuentro, Eduardo Marzoli en línea número uno, Nicolás Quevedo línea número dos, Ángel Fernández y el cuarto árbitro, la cuarto árbitro Morena Bracamonte y también se venía Luro para la cancha el equipo conducido técnicamente por Gabriel Brez que salió con David Pauletti en el arco en la defensa, la cuatro para Nahuel Domínguez la dos, para Emanuel Nicola la seis, para Lier Merlo la tres, para Malco López en la mitad de la cancha la ocho, para Ivo Peralta la cinco, para Dino González la número diez, para Lionel Gómez y la once, para Damian Bogarín en la delantera con la siete Facundo Palacio y la número nueve, para Gonzalo Negro la foto completa del equipo con todo el plantel y también acompañado ahí lo vemos a la derecha del tele a Gabriel Brez Defensores a la cancha también el equipo de Edito Maso que salía con Facundo Castro en el arco, en la defensa la cuatro, para Elbeto Pérez la dos, para Nahuel Alvero la seis, para Nelly Zayago y la tres, para Benjamín Gratarola en la mitad de la cancha con la diez, Santiago Saldaño la cinco, para Franco Valladares la siete, para Diego Aguirre y la ocho, para Axel Garnero en la delantera con la once, Santiago Borosito y la nueve, para Facundo Suárez el equipo que dirige técnicamente Pablo Dí Tomaso y aquí lo que vemos en pantalla es la entrega, tanto de Luro como de defensores de una camiseta para el árbitro del encuentro Eduardo Marzoli a quien felicitamos por su carrera deportiva que en este partido ha concluido ha terminado y se ha despedido ha dejado de ser árbitro, por lo menos en estas ligas ya ha dejado de ser árbitro Eduardo Marzoli luego de la finalización de este encuentro que comenzaba así ya muy intenso con todo comenzaba este defensor es Luro de esta manera pedía una falta ahora Facundo Suárez el árbitro no se la va a dar pero esta va a ser un poco la postura del encuentro córner la primera clara es este córner para Luro y 30 de junio que va a tener este contragolpe y esta reposición de defensores de juventud la puntea Axel Garnero y el que se viene al ataque es Santiago Saldaño lo ve cruzar y hacerla diagonal a Garnero no llega a puntearla cuando salía a presionar David Pauletti defensores insistía al que se confunde ahí es Suárez a los 10 minutos una llegada clara para defensores de juventud ahora Luro que se venía al ataque buena jugada en conjunto la quieren tirar al medio y la pierde rápidamente Luro lo que corresponde a la recuperación de defensores de juventud y el árbitro le dice siga siga a Santiago Gorosito que recibió una fuerte patada la vamos a ver ahora era falta por más allá de que Santiago Gorosito se arroje antes de que el impacto llegue con más fuerza hacia su cuerpo pero para mí era falta clara en la mitad de la cancha del número 12 Manuel Nicola córner ahora para Luro y 30 de junio de Sintra centro al medio la saca Castro miren lo que va a sacar el Beto Pérez en la línea la salvaba Alberto Pérez saca un gol esto vale por un gol la sacada de Alberto Pérez a los 11 minutos de este primer tiempo levantó su pierna muy alta para poder sacar este remate de Lionel Gómez entraba esa pelota y el que despeja era Alberto Pérez que todavía le daba vida a defensores de juventud en la primera parte seguimos con el encuentro y ahora vemos este topetazo sobre Gorocito Alberto Pérez que va abriendo a la derecha para Santiago Saldaño esta es clara va a enganchar Saldaño la pelota le va a quedar a Gorocito tras toda esta lucha y Gorocito va a poder meter un pase filtrado para Diego Aguirre aquí lo vemos pase para Diego Aguirre el centro para el goleador aparece Facundo Suárez por atrás tiempo para definir y eligió mal Facundo Suárez la tiró al lado del palo se lo perdía a defensores de juventud y se las vamos a contar a Facu porque no ha sido la única que se ha perdido en el encuentro esta era la primera ahora se va a venir Luro al ataque y miren esta porque es una de las polémicas del encuentro se viene Facundo Palacios lo encara Nahuel al velo lo toma de la cadera Nahuel al velo al jugador de Luro mientras vemos que sigue la jugada y Luro no va a poder definir pero nos vamos a quedar un poco antes hay penal sobre Facundo Palacios a los 17 minutos de este primer tiempo y yo le voy a decir mi opinión personal hay penal y se los confirmo y aquí lo vemos entonces en esta repetición en cara a Palacios le gana la posición fíjense ahí lo toma lo desestabiliza Facundo Palacios el jugador de defensores de juventud no llega a poder impactar y tirar bien ese centro por eso era claro penal para Luro y 30 de junio que no sancionaba el árbitro regalito de Eduardo Marzoli para defensores de juventud que esto merecía ser penal y no lo sancionaba responde defensores queriendo dar gracia de este regalito de Eduardo Marzoli si bien el ataque ahora con Diego Aguirre quiere filtrar el pase para Gorocito excelente respuesta del arquero del partido David Paoletti que ha tenido una gran tarde también el número 1 de Luro y 30 de junio de Sintra y ahora buscaba la contra pero la cortaba rápidamente defensores de juventud Alberto Pérez con la pelota ahora quiere jugar atrás con Diego Aguirre y ya lo hace se junta defensores de juventud lo eligen a Facundo Suárez para que pase el ataque engancha bien para el medio Facundo Suárez pega al lado del palo esta no fue adentro pero fue buena no le podemos decir que se lo erró Facu Suárez porque fue una linda jugada personal la definición fue un tanto desviada linda la de Facundo Suárez no podía establecer la diferencia para defensores de juventud 28 minutos esta fuerte entrada sobre Axel Garnero en la mitad de la cancha y al ataque Luro la pelota la tiene Manuel Nicola la mete al medio ahora con Ivo Peralta que remata desde ahí apenas desviado apenas desviada salía esa pelota por encima del parante superior que defiende el arquero Facundo Castro se salvaba defensores y ahora otro córner centro para Palacios y esta fue clarísima para Luro se ríen ahora Palacios y Alberto Pérez que algo se dicen a la pasada pero miren ustedes vamos a repetir esta jugada centro al primer palo la toca por arriba y pasa muy cerquita del otro palo que defiende Facundo Castro volvía a salvarse defensores de juventud se venía ahora Santiago Saldaño la pierde en la salida y esto genera el contragolpe buena jugada colectiva se junta Nahuel Domínguez con Lionel Gómez la toca ahora Gómez para el jugador de Luro quien va a quedar adelantado es Gonzalo Negro pero es para aplaudir el cruce de Nahuel al velo cuando se venía Luro y 30 de junio de Sintra pero Gonzalo Negro estaba adelantado se viene ahora Diego Aguirre levanta la cabeza mete el centro muy pasado que le va a quedar a Axel Garnero pero persiste el peligro insiste defensores de juventud pelota de Garnero tiene tiempo para decidir y para pensar buen centro que ejecuta para Santiago Gorosito y la media vuelta de Diego Aguirre que apenas se iba desviada también por arriba del travesaño se salvaba Luro y 30 de junio a los 36 minutos de juego que lindo partido que estábamos teniendo hermoso encuentro estábamos teniendo entre defensores y Luro a puro ataque y partido de ida y vuelta con una mitad de la cancha que prácticamente no existía y miren esto también se va Gorosito toca para Suárez cachetada de cachetada le da esta pelota de tres dedos busca el segundo palo del arquero define mal aquí Facundo Suárez cuando también tenía otro mano a mano para poder convertir su gol en número 9 que en esta ocasión tampoco podía se venía defensores la pierde Diego Aguirre y fíjense se viene un mano a mano se viene Gonzalo Negro ante Facundo Castro define bien el goleador de Luro pero mejor es la respuesta de Facundo Castro cuando esa pelota intentaba buscar un rincón yo creo que la mayor virtud en esta jugada de Facundo Castro es estar atento y salir a corte y a achicarle el arco de una manera muy rápida no lo dejó pensar mucho tiempo tuvo que definirte afuera del área y por eso y nada más que por eso no fue gol para el 1 y 30 de junio de Sintra a los 41 minutos de juego miren la jugada que va a ser el número 10 a pila 1 2 y Valladares dijo la tercera es la vencida cortó la jugada de Leonel Gómez y se gana la primera amarilla del partido el número 5 de Defensores de Juventud Franco Valladares amonestado entonces pero que linda jugada que hacía el número 10 de Luro y 30 de junio Leonel Gómez que no podía avanzar hacia el área metía en esta pelota nuevamente en el área de Defensores que no podía salir el remate le va a quedar ahora a Emanuel Nicola no era remate fíjense el planchazo de Emanuel Nicola era para expulsión directa y ya se los anticipamos también porque decide la amarilla el árbitro pero miren ustedes cómo va a entrar Nicola sobre Franco Valladares levanta el pie en frente en las narices del árbitro y esta patada criminal sobre la pierna de Franco Valladares que cae al piso era expulsión directa para el central de Luro y 30 de junio no lo disponía así el árbitro del encuentro que cometía otro error en esta primera parte fueron dos nomás pero otro error importante del árbitro del encuentro Defensores 0 Luro 0 en estos primeros 45 minutos final 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 de este primer tiempo Defensores de Juventud 0 Luro y 30 de junio 0 igualan entonces en este primer tiempo el equipo de Pablo y Tomaso y el equipo verde el equipo de Gabriel Elbré por supuesto que Defensores juega más cómodo teniendo el resultado a favor siendo un poco lo que es el desarrollo un Defensores de Juventud que está aprovechando demasiado bien sus laterales con la velocidad de Garnero con la velocidad de Saldaño pero lo que aprovecha con esta velocidad y el desequilibrio de ambos y también el buen primer tiempo de Gorocito y de Facundo Suárez lo desaprovecha a la hora de definir es increíble la falta de resolución en Defensores de Juventud que ya en esta primera parte se hizo notar en esta primera parte realmente se hizo notar porque Defensores de Juventud podría haber convertido pero no le hizo más que por una virtud de la defensa del Uro o del arquero del Uro por una falencia en su zona ofensiva Defensores de Juventud tiene que comenzar a trabajar un poco más esto porque es algo de lo que viene reduciendo con el correr del campeonato le está costando mucho convertir no le cuesta generar es un buen partido de Defensores en la generación de jugadas de gol pero le está costando mucho en la definición o por lo menos esto sucede en los últimos dos partidos de lo que fue la etapa clasificatoria y también está sucediendo esto en lo que son los cuartos de finales tanto en la ida como también en este partido de vuelta en los primeros 45 minutos Lurri 30 de Junio sí está mostrando eso que le faltó en cancha suya en Sintra justamente está generando juego está poniendo Defensores de Juventud en un compromiso hay un muy buen desempeño personal por lo menos en este primer tiempo del número 10 Lionel Gómez también hay un buen primer tiempo de su goleador el número 7 Facundo Palacio y por izquierda más enojado que con buen juego lo vemos a Damián Baigorria que de todas maneras está ayudando en la generación en ofensiva un penal que no le cobran al 1 y 30 de Junio claro a los 17 minutos de esta primera parte es un poco el condimento en contra que tiene el árbitro de este encuentro pero además no es solo el único porque si no hay uno a favor y uno en contra del Uro el de en contra es que se tendría que haber ido expulsado de Manuel Nicola por ese patadón que acabamos de ver ante Franco Valladares en general en líneas generales una buena generación de defensores que no la puede estar aplicando o no se puede ver reflejada en el marcador por las imprecisiones y las indecisiones a la hora de definir ha estado muy irresoluto el equipo de Pablo y Tomasso por el lado de Luro una mejoría en cuanto al partido de ida que tampoco lo puede establecer en el marcador Luro no generó mucho pero muestra una cara todavía diferente a lo que fue la ida y en eso se basa y se empuja intentando ir en búsqueda de estas semifinales no hablamos más de esta primera parte porque nos metemos rápidamente en lo que es el segundo tiempo el complemento entre defensores de juventud y Luro y 30 de junio que hasta aquí igualan 0 a 0 segundo tiempo en marcha saca Luro que tenía que ir a buscar dos goles de diferencia para poder acceder a las semifinales defensores de juventud jugaba un poquito más cómodo con el resultado a favor de esta manera salía Luro al ataque pero va a responder defensores de juventud y lo va a hacer rápidamente vean ustedes recupera Nery Sallago pelota para Diego Aguirre se da vuelta Diego pasa por uno pasa por dos y el pelotazo lo va a buscar al goleador Facundo Suárez que entra el área decide el remate de primera se va muy desviado tenía el enganche para el medio iba a quedar con el arco a su disposición de todas maneras la definición de una no era mala para el número 9 de defensores de juventud pero sí le erraba el arco Facundo Suárez nada más y nada menos pelota de Valladares ahora buscándolo a Gorocito abre bien para Alberto Pérez le van a ganar la posición pero se impone nuevamente decide para Suárez se viene Suárez y el árbitro número 2 en línea número 2 Ángel Fernández dice que está adelantado Facundo Suárez seguro Ángel a verlo vamos a ver pelota de Pérez para Suárez habilitadísimo como lo vemos en pantalla partía habilitado porque quedaba prendido Nahuel Domínguez del 1 y 30 de junio pero el árbitro línea número 2 le privaba de esta ocasión de gol a defensores de juventud a los 8 minutos de partido Gratarola lo ve a Gorocito solo en la mitad de la cancha se da vuelta Gorocito se viene rápidamente Santi la mueve para Santiago Saldaño que va mirando de a poco el área va a meter este centro que es muy bien cortado por Pauletti y en el rebote llegaba Diego Aguirre otra vez Pauletti que repetimos tuvo una buena tarde el arquero del 1 y 30 de junio de Sintra y ahora esta amarilla para Nahuel Alvero por una falta previa en la mitad de la cancha aquí mostramos el momento de la sanción para el número 2 de defensores de juventud 13 minutos pisotón de Diego Aguirre sobre Dante González después el que se come un patadón es Axel Garnero y ahora el que se come está jugando Santiago Saldaño porque va a llegar hasta el fondo para tirar ese centro Facundo Suárez ay Santi lo que te comiste hermano la tiró por arriba del travesaño el número 10 de defensores de juventud más la definición de Santiago Saldaño tuvo la apertura del marcador defensores de juventud y luego de esta jugada la amarilla para el arquero del Uro David Pauletti porque reclamaba el pisotón de Diego Aguirre sobre Dino González en la mitad de la cancha luego el árbitro dejaba seguir y se lo erraba Santiago Saldaño seguimos ahora con el juego la pelota la tenía Suárez va a recuperar defensores la mueve ahora Saldaño para Diego Aguirre que lo elige nuevamente hacia adelante se viene Saldaño tres jugadores por el centro se demora tira al centro le queda Axel Garnero ay Axel otro más que cerro un gol cantado en defensores en este inicio del segundo tiempo se quiere morir Axel no se quiere levantar más del área chica porque sabe que se pordió un gol importante que le podía dar tranquilidad al equipo de Pablo y Tomaso a los 15 minutos vemos que se está realizando el cambio pero vemos allá Palacio y Alberto Pérez no dan cuenta de que se está se tiene que realizar el cambio y siguen jugando y Alberto Pérez reclama un manotazo del jugador número 7 del 1 y 30 de junio vamos a llevar la cámara para allá a ver podemos ir para allá bueno muchísimas gracias Matías Montoya que nos dirigió hacia esta jugada lo vemos Alberto Pérez tendido en el piso y Facundo Palacio que le explica en Abuela Alvelo que él no le hizo nada pero bueno le va a querer pedir disculpas después de este tumulto se va a resolver rápidamente Alberto Pérez también estaba muy enojado porque decía que le habían pegado en el rostro pero ahora sí momento de cambio en defensores de juventud se retira Axel Garnero ingresa Darío Macari al sector derecho del campo de juego Alberto Pérez iba a jugar de 8 también el que se retiraba es Santiago Saldaño William Álvarez es el que ingresa en su lugar y ya se los anticipamos ahora porque William entró de muy buena manera en este segundo tiempo otra jugada clara para defensores ya era increíble a esta altura de la tarde que defensores siga errando tantos goles de manera consecutiva descargaba bien ahora Facundo Suárez para la llegada de Diego Aguirre la tiraba por arriba del travesaño el Yula seguía entonces de esta manera el encuentro para defensores 0 y Luro 0 se viene ahora Nery Sallago fuerte entrada contra él en la mitad de la cancha y el que se viene ahora es William Álvarez linda pelota encortada para Santiago Gorosito el árbitro decía que siga siga porque la pelota le llegaba a las manos de Pauletti ingreso de Brian Martínez en reemplazo del número 9 Gonzalo Negro en Luro y 30 de junio de Sintra se viene Luro ahora Dino González con esa pelota para el medio la carambola le queda a Brian Martínez tira al centro Brian Martínez el que toca apenas la pelota es Facundo Palacios no lograba desviarla de cara al arco el número 7 picante de Luro y 30 de junio pero esa pelota pasaba apenas desviada la tuvo Luro repetimos de nuevo porque miren que cerquita que pasa de todas maneras tenía todo controlado Darío Macari por el otro lado y a los 22 minutos 30 segundos de juego centro de Bogarín mala salida de Facundo Castro la peina el número 8 Ivo Peralta y pone la apertura del marcador y la ilusión para todos Sintra de cabeza nuevamente de cabeza le vuelven a convertir a defensores en una pelota parada Ivo Peralta es el autor del gol lindo centro de Bogarín mala salida de Castro como bien decíamos recién se apresuró a salir el arquero de defensores que si quedaba paradito en el arco quizás la pelota le llegaba hasta mansita a las manos pero vieron ahí ese momento de duda de Castro hace que termine llegando tarde a la jugada y le permite el gol entonces al equipo que conduce técnicamente Gabriel Bré Luro 1 defensores 0 y Luro necesita de esta manera un gol más tenía que ir a buscar el 2 a 0 y un minuto después rápidamente la pelota desemboca en Ivo Peralta otra vez cerquita del área puntazo al lado del palo se va esta pelota respiraba Castro respiraba defensores y lo ven ahí Aneris Alliago diciéndole a I. Tomaso necesita renovación la mitad de la cancha tiene que venir un cambio porque Luro estaba llegando con más facilidades cuando defensores necesitaban un poco más de aplomo en la defensa y que no lo vulneren de manera tan sencilla se venía el ataque ahora William Álvarez buena pelota para Santiago Gorosito y otra vez polémica de línea Ángel Fernández estaba adelantado Gorosito aquí vamos a tener la línea de Cal para medir fíjense Gorosito habilitado nuevamente en este caso el que habilitaba era el número 3 del equipo visitante Maico López pero en línea Ángel Fernández otra vez lo privaba de una ocasión clara de gol a defensores de juventud y lo que pedía Neris Ayago se hacía realidad a la cancha para renovar la mitad de la cancha justamente entraba Gustavo Patulín Peralta el que se retiraba era Santiago Gorosito y ahora esta otra buena escalada de William Álvarez que termina con la amonestación de Dino González en la mitad de la cancha para Luro entró bien William Álvarez lo vamos a volver a remarcar porque tuvo un buen segundo tiempo a todos los jugadores de defensores le costó muchísimo la resolución en el área contraria y seguimos viendo esto porque se viene Suárez ahora va a tirar el centro Suárez el que llega para cerrar por el segundo palo es el número 2 Emanuel Nicola que recordamos que estaba jugando de regalito esta segunda parte por la fuerte entrada en el primer tiempo ante Franco Valladares seguía llegando defensores de juventud insistía ahora con Facundo Suárez se frena Suárez engancha para el medio y esa pelota va a terminar en los pies del 1 y 30 de junio de Sintra engancha bien ahora el jugador Dino perdón era Maico López y recibe este patadón de Facundo Suárez de atrás fuerte desmedida la fuerza que utilizaba Facundo Suárez se gana la amarilla creo yo que nadie hubiera discutido si la tarjetita era de otro color pero bueno así lo eligió también el árbitro Eduardo Marzoli que en su último en su último encuentro como árbitro de la liga quería no llevarse ningún expulsado por lo menos se viene William Álvarez tira el centro atrás ahora le queda Facundo Suárez se toma su tiempo el goleador y este tiempo le permite llegar justo a tiempo al número 4 Nahuel Domínguez que evitaba el remate del arco de Facundo Suárez se salvaba al uro otra vez se lo perdía defensores y ahora una polémica se va a venir William Álvarez hasta el final queda la pelota ahí todos piensan que va a cobrar algo el árbitro del encuentro pero Willy sigue pasa a Brian Martínez sale la marca ahora del defensor central del uro y 30 de junio se tira William Álvarez y aquí qué pasó aquí qué pasó hay penal sobre William Álvarez a ver la vemos de nuevo al ataque Álvarez el uro de Martínez se viene ahora el número 2 Emanuel Nicola y no hay absolutamente nada el que busca el contacto es el jugador de defensores de juventud vemos hasta justamente cómo recoge la pierna el jugador del uro y 30 de junio muy bien el árbitro cerquita de la jugada en esta muy bien el árbitro que dice que no había penal sobre William Álvarez a la cancha Germán Ibarrola necesitaba un gol más el equipo visitante el que se retiraba era Michael López y al ataque no más el uro y 30 de junio buscando este segundo gol que le dé la ventaja para poder acceder a las semifinales y miren esta jugada se viene William Álvarez hacia el área tiene tiempo todo el tiempo del mundo para decidir quiere tocar al medio para Suárez y llega con una fuerza totalmente desmedida Dino González saca la pelota sí saca la pelota pero hay un penal grande como una casa que lo vamos a ver ahora recibe un patadón fortísimo William Álvarez sobre todo el pie derecho le pega el jugador número 5 a veces sí sirve sacar la pelota pero miren ustedes la fuerza con la que le entra Dino González sobre el pie derecho hasta lo podría haber lastimado a William Álvarez no había tiempo para más el árbitro dijo que esta jugada tampoco era digna de penal para defensores de juventud por eso Luro se quedó con el 1 a 0 a favor pero no le alcanzó esta diferencia para poder llevarse los cuartos de finales de esta manera defensores avanza a las semifinales donde recibirá progreso de Noe Tinger y avanza con el sueño de poder ascender nuevamente a la divisional A final del partido defensores de juventud y terminó arañando estas semifinales pero le alcanzó para poder acceder a ellas defensores de juventud terminan comprometiéndose y termina un partido sobre sobre el cual no pudo establecer una diferencia que después termina sufriendo defensores de juventud volvemos a lo que dijimos en el primer tiempo generó muchas ocasiones y en este segundo todavía más claras de gol pero en ningún momento pudo resolver en el área rival era muy bueno lo que hacía defensores en la generación hasta incluso se juntaba muy bien el equipo con Diego Aguirre pisaba el área con Santiago Saldaño la pisó también con Axel Garnero en su momento también ingresó Facundo Suárez al área para poder definir y defensores no lo podía hacer después en el segundo tiempo también vemos un buen ingreso de William Álvarez por el sector izquierdo del campo de juego que tampoco le ayudó defensores a resolver en área en área rival es lo que le faltó a este equipo de Pablo Di Tomaso hablando en ofensiva llegó mucho defensores de juventud no pudo conectar con el arco de David Pauletti y es lo que terminó sufriendo porque Luro no fue un equipo avasallador no fue un equipo que lo obligó a replegarse a defensores de juventud no lo superó en todas las líneas Luro y 30 de junio pero termina mostrando una mejor cara ¿por qué? porque de pelota parada le vuelve a convertir a defensores de juventud tras una mala salida del arquero del arquero Castro y de allí con un poco más de empuje que de ideas el equipo de Gabriel Bré se fue metiendo de a poquito en el área de defensores de juventud sin peligro vale remarcar que sin peligro pero tenía la intención tenía la pelota e intención de ir a buscar el arco de Facundo Castro no lo pudo vulnerar no lo pudo vulnerar nunca pero ¿qué pasa? si nos vamos de nuevo defensores de juventud encontramos el gesto de Nery Sallago en minutos del segundo tiempo haciéndole a Pablo y Tomaso necesitamos una renovación un cambio en la mitad de la cancha porque se transformaba en una autopista un partido golpe por golpe que al único equipo al que no le servía esto era defensores de juventud que tenía que poner una pausa que tenía que agarrar la pelota manejarla y ganar tiempo con esto porque el resultado a favor ya lo tenía pero terminó jugando contra las cuerdas porque el uro pudo convertir la apertura del marcador que tanto se le negó a defensores de juventud y en este partido no fue mala suerte defensores no tuvo mala suerte en este partido defensores tuvo mala definición no pudo resolverlo y le terminó costando y casi le puede llegar a costar casi le cuesta caro le pudo llegar a costar caro hasta incluso haber quedado eliminado en estos cuartos de finales pero bueno defensores tiene que olvidarse de eso defensores sabe que ya está en las semifinales de esta liga de Belvillense de esta liga de Belvillense en la divisional en la divisional B y todo lo que generó en estos cuartos de finales tiene que comenzar a convertirlos pensando en la semifinal porque no va a tener tantas chances quizás sean un poco más acotadas pero las pocas que pueda conseguir generar en las semifinales las va a tener que conseguir porque de aquí el que menos se confunde es el que llega a la final y es el que termina saliendo campeón es algo de lo que dije al principio también de esta etapa final el que menos se confunde es quien termina siendo el victorioso hay que hacer las cosas bien y Defensores de Juventud tiene que empezar a convertir las chances que crea Defensores de semifinalista y con esto nos quedamos también va a haber material de trabajo para la semana para el equipo de Pablo y Tomaso para Defensores de Juventud que tendrá que visitar a Progreso de Noé Tinger el próximo domingo por las semifinales otro rival que por ejemplo no conoce porque no jugó en esta etapa de clasificación así que será material de trabajo también para ver que puede llegar a presentar el otro equipo que siempre es un equipo que va a jugar y va a proponer y más en las semifinales de esta divisional B nos vamos despidiendo de este bloque al regreso vamos a hacer un breve repaso por las estadísticas lo que ha dejado en cuanto a goles en cuanto a los partidos que se han jugado en la divisional B en cuartos de finales y también la única semifinal que se jugó en la divisional A enseguida regresamos a los partidos y más en la división y más en la división